Aunque sí la superó en el intradía, el IBEX 35 no fue capaz de batir la resistencia de los 10.358 puntos en precios de cierre y finalizó la sesión con leves subidas del 0,11% en los 10.340 enteros. Dice el experto de Trader Watch, César Nuez, que el selectivo realizó una figura de agotamiento que nos confirma un alto en el camino después de las subidas vistas la semana pasada. Dice que a corto plazo podríamos ver una consolidación de niveles entre los 10.200 y 10.300 puntos antes de que asistamos a un ataque a los máximos situados en los 10.552 puntos. Dice también este experto que el primer nivel de soporte en el IBEX 35 está en los 9.700 puntos. Si miramos a Wall Street, ayer finalizó la sesión con destacadas subidas después de que la presidenta de la Reserva Federal, Janet Yellen, señalara que la economía todavía está lejos de alcanzar los dos objetivos asignados por el Congreso, que son máximo empleo e inflación estable. Volviendo a Europa, prestaremos hoy especial atención a lo que haga el CAC 40 parisino después de que el presidente de la República, François Hollande, ha decidido desinar ayer a Manuel Valls como nuevo primer ministro tras la debacle sufrida en las elecciones municipales. En Asia, por otro lado, hemos conocido como Japón ha subido el IVA por primera vez en 17 años hasta el 8%. Esto ha sido todo por el momento. Les invito a seguir la actualidad en bolsamanía.com.